Y Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación, compareció ante la Cámara de Diputados. Ahí dijo que la educación es el camino para lograr la transformación del país con la formación de mexicanos con sentido humanista, comunitario y de solidaridad. Afirmó que se fortalecerá la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. En el presente ciclo escolar están inscritos 34 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior, atendidos por más de 2 millones de profesores.